¿Dónde dice? ¡Eh! ¿Dónde anda el compa Robert Moral? Y creo que la mandaron a la tienda ¡Eh! ¿Aquí ando yo? ¡Llegué compadre! ¡No entiendan! ¡Se mandaron a la tienda ya! ¿Qué trajo? ¡Lexy con Blaze! ¡Mi papel de baño! ¡Qué onda mi colega! ¡Oh! Mi mujer ya me mandó Ir a la tienda a comprar mandado Porque en la casa no hay que comer Y a los niños se están llorando Y yo no sé qué voy a hacer Porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo Y hasta me siento desesperado El trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanza el mar el mandado ¿Y qué te pidió? Leche con Blaze Papel de baño Papel de baño Leche con Blaze Leche con Blaze Papel de baño Papel de baño Leche con Blaze Leche con Blaze Papel de baño Papel de baño Leche con Blaze Leche con Blaze Papel de baño Papel de baño Leche con Blaze Y seguimos de nuevo, con la victoria mija ¡Vaya sin agarrar! No tengo ningún centavo, ya se me siento desesperado El trabajo ya me corrieron, porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa, no me alcanzo amar al mandado ¿Y qué te pidió? Leche complex, papel de baño, papel de baño, leche complex Leche complex, papel de baño, papel de baño, leche complex Leche con flex, papel de baño Leche con flex, papel de baño